Buenos días amigos de Criterio Hidalgo, es jueves 20 de octubre de 2022 y estas son las noticias. Grupo Cañaveral se presentó en el último jueves de la Feria San Francisco Pachuca Hidalgo 2022. En conferencia de prensa comentaron que su diferencia respecto a otros grupos de mismo género es su originalidad sin imitaciones. Alicia Medina Castelazo, Rafael Herrera Tanco y Leonardo Baños Biceño son los perfiles que envió el gobernador Julio Mencheca Salazar al Congreso Estatal con el objetivo de continuar con el proceso de designación titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción. La directora de Comercio y Abasto de la Alcaldía de Pachuca, Alma Tobar Pérez, informó que las ventas realizadas por los semifijos en el Jardín del Arte se mantendrán suspendidas hasta que se regularice el gremio, situación que le fue informada al líder del Tenguis el 13 de octubre pasado. Las seis personas que fueron detenidas el fin de semana pasado en la localidad de Xcotla, en Molango, durante el operativo que llevó a cabo la Policía Estatal para liberar el bloqueo de habitantes de la zona en el acceso a Minera Uclán, fueron liberadas. El profesor que fue acusado de ejercer acoso sexual contra alumnas de la licenciatura en Psicología del Instituto de Ciencias de la Salud ya fue destituido del cargo, informó al rector de la Universidad Autónoma del Estorio de Hidalgo, Octavio Castillo. Los invitamos a seguir a Criterio Hidalgo en las redes sociales. Recuerden mantener las medidas de bioseguridad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna. Gracias por ver el video.